¿Figura que se está grabando o no? Sí, se está grabando. Bueno, hoy nos toca dar enfoque global del Virax. Más que nada es hacer un repaso de lo que ya vimos, de mamografía, ecografía y resonancia. Como es larga la clase, por ahí, todos los conceptos que ya vimos de más detalle, no es que me voy a parar a explicar de nuevo, porque si no se va a hacer eterno. Así que, por ahí doy por hecho de que ya están claras ciertas cosas, pero nada, cualquier cosa me estrenan. Bien, el Virax es el sistema de informes y datos de las imágenes mamarias, en 1992 el Colegio Americano de Radiólogos convocó a distintas entidades, como el Instituto Nacional del Cáncer, la FDA, el Colegio de Cirujanos, el Colegio de Patólogos, para desarrollar de manera conjunta el sistema Virax. Las primeras tres ediciones constaban nada más de lo que es el léxico de mamografía. En el 2003, que salió la cuarta edición, se incorporaron ecografía y resonancia, y la edición del 2013, que es la quinta edición, es la que está vigente ahora. Los objetivos del Virax son facilitar la comunicación entre especialistas, mejorar la monitorización de los resultados, y que haya una mejor concordancia entre lo que son los hallazgos, las teorías, las recomendaciones, y el manejo de las pacientes. Bueno, como dije, vamos a hacer un repaso rápido de lo que es mamografía, ecografía y resonancia, y por último vamos a hacer un repaso de lo que son las categorías en sí. Bien, empezamos con mamografía, este es el léxico o el vocabulario de mamografía. Tenemos que saber que tenemos cuatro patrones mamográficos, esto ya lo vimos, el A, que es predominantemente lipomatosa, el B, que son áreas dispersas de tejido hidroglandular, el C, que son heterogéneamente densas, y el D, extremadamente densas. Tener en cuenta que los patrones C y D necesitan complemento ecográfico. Los nódulos son lesiones tridimensionales, que tienen bordes convexos, si los vemos desde afuera, y tienen un centro radiodenso. En cuanto a los descriptores, lo podemos recordar con esta lexemia, que es forma D, que se refiere a la forma del nódulo, los márgenes y la densidad. En cuanto a la forma, recordamos que puede ser redondeada, oval, incluyendo hasta tres lobulaciones o irregular. Estos son ejemplos de una forma nódulo, de forma redondeada, nódulo oval y un nódulo irregular. En cuanto a los márgenes, los dividimos en circunscrito y no circunscrito. Dentro de los no circunscritos, incluimos el oscurecido, el microlobulado, el indistinto y el especulado. Es un ejemplo de los distintos márgenes, circunscrito, oscurecido, microlobulado, indistinto y especulado. Recordar también que no es necesario especificar qué tipo de margen no circunscrito es una lesión. Con poner que no es circunscrito ya es suficiente. En cuanto a la densidad, en mamografía, comparamos la densidad de la lesión con lo que es el tejido fibrolandular mamario y puede ser hipodenso, isodenso o hiperdenso. También podemos incluir dentro de los hipodensos las lesiones de densidad grasa. Este es un ejemplo de un nódulo hipodenso comparado con el tejido fibrolandular siempre, nódulo isodenso y uno hiperdenso. Bien, pasamos a lo que son las calcificaciones. Las dividimos en típicamente benignas y de morfología sospechosa y vamos a hablar como descriptor de la distribución. Las típicamente benignas, recordemos que son estas, es un ejemplo de cada una, las calcificaciones cutáneas, las calcificaciones vasculares, las de popcorn, las lineales gruesas, las redondeadas y puntiformes, las anulares, las distróficas, las calcificaciones en leche cálcica y los hilos de sutura. Bien, en cuanto a las calcificaciones de morfología sospechosa, incluimos a las groseras heterogéneas que tienen un valor predictivo positivo para malignidad de un 13%, las amorfas de un 21%, las finas pleomorfas 29% y las lineales finas y lineales finas ramificadas, que son las que tienen el mayor valor predictivo positivo de sospecha de 70%. En cuanto a la distribución, pueden ser difusas, regionales, cuando ocupan un área mayor a 2 centímetros, agrupadas cuando ocupan un área menor a 2 centímetros, incluso también se dice agrupadas cuando son al menos 5 calcificaciones en un área menor a 1 centímetro. Lineales y segmentarias, estas últimas dos son las que tienen mayor asociación a malignidad. Ese es el valor predictivo positivo de cada distribución, 0 en el caso de las difusas, 26 en el caso de las regionales, 31 las agrupadas, 60 las lineales y 62 las segmentarias. Bien, este es un cuadrito que resume la categorización de cada una de las calcificaciones. Las típicamente benignas entran todos en lo que es la categoría 2, incluyendo las redondeadas y puntiformes, siempre que sean de distribución difusa. Y también incluyen las amorfas de distribución difusa bilateral y las groseras heterogeneas cuando están dispuestas en varios grupos bilaterales. Las únicas que son categoría 3 son las redondeadas o puntiformes cuando se encuentran en un grupo aislado. Y categoría 4 se divide en B y C. Categoría 4B incluye las redondeadas o puntiformes cuando son nuevas, de distribución lineal o segmentaria, o se asocian a un tumor conocido. Maligno, ¿no? También incluye las amorfas, las groseras heterogéneas y las finas pleomorfas cuando son de distribución regional o agrupada. Las 4C, amorfas, groseras heterogéneas y finas pleomorfas de distribución lineal o segmentaria. Y las lineales finas y lineales finas ramificadas, siempre que no sean nuevas y distribución segmentaria, lo contrario, en ese caso va a ser categoría 5. Bien, en cuanto a la distorsión de la arquitectura, es una alteración del parenquima mamario que va a estar representada por líneas rectas o espículas que emergen de un punto, como en este caso. O también puede estar representada por una retracción o rectificación de lo que es el borde mamario anterior o posterior, como en este caso. Lo que hay que tener en cuenta en cuanto a la distorsión es que si la paciente no presenta antecedentes, ni de trauma, ni de cirugía, es un hallazgo sospechoso. Entonces lo categorizamos como un BRAS4 y sugerimos la biopsia. Bien, en cuanto a la simetría, son depósitos unilaterales de tejido fibrolandular que no pueden considerarse como un nódulo. Si lo comparamos con un nódulo, los bordes vistos desde afuera van a ser cóncavos en lugares de convexos y además pueden tener el tejido graso intercalado, cosa que el nódulo no. Las dividimos en asimetría sola, se ve solamente en una proyección, asimetría focal cuando la vemos en dos proyecciones, pero ocupa menos de un cuadrante, asimetría global cuando la vemos en dos proyecciones y ocupa al menos un cuadrante, y se denomina asimetría en desarrollo a una asimetría que es nueva, o más grande, o más densa o más evidente. Bien, vamos a repasar este cuadrito de asimetría para ver por qué categorizamos a cada asimetría con cada BIRAT. Cuando tenemos una asimetría y tenemos la posibilidad, o la paciente en realidad cuenta con estudios previos para determinar si la misma es estable o no, si se mantuvo estable por lo menos por dos años, es decir, mismo tamaño, misma densidad, la categorizamos como un BIRAT 2. En el caso que haya desaparecido sería un BIRAT 1. Pero en el caso que comparamos con los estudios previos y o es nueva, o aumentó de tamaño, o aumentó de densidad, en este caso se denomina asimetría en desarrollo. Todas las asimetrías en realidad las vamos a evaluar con vistas adicionales, mínimamente con una compresión focalizada y con una medio lateral a 90 grados, y podemos pedir también ecografía. De todos modos, independientemente del resultado de la ecografía, la categorizamos como un BIRAT 4 a las asimetrías en desarrollo. Ahora, cuando yo no puedo establecer la estabilidad, la dividimos en global y focal, dependiendo de lo que ya vimos, si ocupa más o menos de un cuadro anterior. Y en este caso vamos a fijarnos si la asimetría es palpable o no palpable. En el caso de que no sea palpable, la categorizamos como BIRAT 2 porque en el 83% de los casos esto va a corresponder a una variante anatómica, o sea que es un hallazgo benigno. En el caso de que sea palpable, ya la sospecha es mayor y se considera un hallazgo sospechoso. BIRAT 4. Más o menos lo mismo pasa con la asimetría focal. En el caso de que no sea palpable, la diferencia es que ya tiene un valor predictivo positivo un poco mayor que la no palpable global, de entre 0,5 y 1%, por lo que ya entra dentro de la categoría 3. Y la focal palpable tiene mayor todavía sospecha de malignidad y se categoriza como BIRAT 4. ¿Vamos bien hasta acá? Bárbaro. Bien, seguimos con ganglio linfático intramamario. Bien, son estructuras reiniformes que tienen un hilo graso, que tienen un borde circunscrito, un margen, perdón, circunscrito, que generalmente se encuentran en la adyacencia de alguna vena, en un vaso, y si bien pueden estar en toda la mama, generalmente es más frecuente que se ubique en el cuadrante superexterno cerca del axil. El tamaño generalmente es menor a un centímetro, pero en realidad no es lo que más nos interesa el tamaño. Bien, en cuanto a las lesiones cutáneas, tendrían que estar marcadas con algún marcador radiopaco, pero en el caso que no lo estén, nos podemos dar cuenta que es una lesión que se ubica en el espesor de la piel porque tiene este anillo o zona radiotransparente alrededor, que es el aire que queda encerrado entre la lesión y el aparato, digamos, de mamografía, que nos indica la benignidad y que la lesión se encuentra a nivel cutáneo. Bien, en cuanto al conducto solitario dilatado, son estructuras tubulares o ramificadas que lo importante es que la encontramos de forma unilateral. Y el BRATS las clasifica como lesiones sospechosas por su asociación a carcinoma adultal in situ y se categorizan como 4A. Esta asociación, de todas formas, está basada como en muy pocos casos porque es un hallazgo como muy infrecuente y se cree que por ahí para la próxima edición del BRATS esto esté modificado. Pero bueno, por ahora nosotros el concepto que tenemos que tener es que es un hallazgo sospechoso. Bien, repasamos los hallazgos asociados en mamografía. Podemos encontrar retracción cutánea, en este caso asociado a un nódulo, la retracción del pezón, también asociado a un nódulo espiculado. No hay que confundir la retracción del pezón con la inversión que es bilateral y generalmente estable en el tiempo que es algo como constitucional en una mujer. Otro de los hallazgos asociados es el engrosamiento cutáneo el aumento digamos de las trabéculas o el engrosamiento trabecular que es el aumento del grosor de los tabiques fibrosos a nivel mamario y las adenopatías axilares. Siempre que haya adenopatías axilares vamos a buscar alguna causa benigna, inflamatoria o infecciosa que las explique de manera contraria si no encontramos alguna causa benigna tendríamos que investigar por qué están presentes. Bien, pasamos a lo que es ubicación de la lesión en mamón. Lo primero que tenemos que determinar es la lateralidad de la lesión. Por convención a nuestra izquierda se encuentra lo que sería la mamá derecha y a nuestra derecha la mamá izquierda tanto en la proyección medio-oblico-lateral como en la cráneo-caudal. Sería mamá derecha y mamá izquierda. Después para dividir lo que son los cuadrantes vamos a trazar una línea desde el pezón hacia los planos posteriores que me divide en el caso de la medio-oblico-lateral y la medio-lateral los cuadrantes superiores hacia arriba y los inferiores hacia abajo. En el caso de la cráneo-caudal los cuadrantes externos quedan arriba y los cuadrantes internos quedan abajo. Estas líneas a la vez nos sirven para comprobar que hay una buena técnica en la cráneo-caudal cuando no veo el pectoral. Cuando no veo el pectoral puede que yo haya obviado cierto sector más posterior del tejido mamario entonces lo que hago es medir estas dos líneas. Si la diferencia entre esta y la cráneo-caudal es menor a un centímetro es digamos la técnica es correcta y yo asumo que no me comí ningún sector posterior de la mamá en la cráneo-caudal. Bien. Después tenemos que informar la profundidad de la lesión lo dividimos en tres tercios anterior medio y posterior tanto en la medio glucolateral como en la cráneo-caudal y la posición horaria. Hice este esquemita porque a mí por lo menos me costaba un poco entender cómo eran las posiciones horarias en mamografía. Por ahí en eco es fácil pero en mamografía a mí por lo menos me costaba más. Lo explico para mamá derecha primero. Si pensamos cómo se obtiene la proyección medio-guligua lateral o la medio-lateral en 90 grados en realidad es más específico para esa nosotros aplastamos digamos la mamá en este sentido y lo que hacemos es superponer los dos cuadrantes superiores entre sí y los dos cuadrantes inferiores entre sí. Entonces me queda superpuesta la hora 3 con la hora 9 y es lo que nos va a separar lo que es los cuadrantes superiores de los cuadrantes inferiores. Hacia arriba me queda la hora 12 y hacia abajo la hora 6 y superpuestas también nos queda la hora 5 con la hora 7 la hora 4 con la hora 8 la hora 2 con la 10 la 1 con la 11 entonces me queda algo así la hora 3 y la hora 9 me quedan superpuestas hacia el sector más superior me queda la hora 12 hacia el sector más inferior la hora 6 y estas horas me quedan superpuestas entre sí. Ahora en la cráneo caudal es como que aplastamos la mama en este sentido entonces me queda superpuesta la hora 12 con la hora 6 dividiendo lo que es el sector externo de los sectores internos hacia el sector más externo en el caso de la mama derecha me queda la hora 9 hacia el sector más interno en el caso de la mama derecha me queda la hora 3 y superpuestas la hora 2 con la 4 la 1 con la 5 la 11 con la 7 la 10 con la 8 entonces me queda algo así la hora 6 y 12 superpuestas me van a separar los dos cuadrantes externos de los dos cuadrantes internos hacia el extremo externo la hora 9 hacia el extremo interno la hora 3 entonces si yo tengo una lesión en este punto en la media oblicolateral derecha puede corresponder tanto a una lesión en hora 2 como en hora 10 para desempatar me fijo en la cráneo caudal si cae en esta línea digamos horaria va a corresponder a una lesión en hora 10 si cae en esta línea horaria va a corresponder a una lesión en hora 2 esta por ejemplo sería una lesión en hora 10 este circulito verde sería una lesión en hora 2 otro ejemplo sería esta cruz blanca que se encuentra justo por detrás digamos en la cránea caudal de lo que es el complejo areola-pezón pero vemos que en la media oblicua lateral se proyecta hacia hora 2 este sería un ejemplo de una lesión supra-areola bien no sé si se entendió perfecto bueno hago una aclaración por ahí o de acuerdo a lo que yo he leído la que explicaste de la oblicua que fue la primera o sea vos la hiciste como comprimiendo en forma de un perfil diríamos ¿no? claro es mucho más preciso cuando es medio lateral si yo quiero localizar una lesión con la medio lateral es mucho más preciso pero por ahí como el par radiológico generalmente es con la media oblicua lateral digamos si yo quiero ubicar la lesión lo podría digamos con la porque con con la con la oblicua con la oblicua es un poco más complicado ¿entendés? o sea claro también está bastante bien como lo dijiste así pero viste que tenés por ejemplo el que te queda entre los cuadrantes superiores es no me acuerdo bien ahora después le voy a mandar una foto hora 3 o sea te quedan dos horas superpuestas y los dos cuadrantes pero eso sería más como un perfil la que vos tenés ahí que es la fundamental para ubicar por eso justamente está bien pero bueno eso solo nada más después voy a mandar una fotito de cómo era dale listo y esto es para mama izquierda lo que hay que tener en cuenta acá que en la cráneo caudal el sector externo es la hora 3 que me queda ahora arriba y el sector interno es la hora 9 que me queda abajo entonces por ejemplo si yo quiero ubicar a una lesión primero tengo que detallar cuál es la lateralidad o el lado después el cuadrante la posición horaria la profundidad y la distancia al pezón entonces por ejemplo este sería un nódulo en mama derecha un cuadrante super externo ubicado en hora 10 en el tercio anterior de la mama y a tantos centímetros del pezón bien pasamos a eco alguna duda hasta ahora o algo quieren decir bien este es el resumen de lo que es el léxico en ecografía recuerden que la composición del tejido mamario en eco se divide en una ecostructura adiposa homogénea una ecostructura fibrolandular homogénea una ecostructura heterogénea en cuanto a los nódulos los descriptores que vamos a tener en cuenta son la forma la orientación el margen la ecogemicidad y los hallazgos acústicos posteriores en cuanto a la forma puede ser ovalada incluyendo hasta tres la ovulación redondeada recordemos que salvo que esté un quiste también puede estar asociada a un hallazgo sospechoso e irregular que también sería asociado a un hallazgo sospechoso en cuanto la orientación puede ser paralela al plano cutáneo o no paralela en cuanto al margen puede ser circunscrito o no circunscrito y dentro del no circunscrito se incluye el indefinido que también incluye aquellas lesiones que tengan un anillo ecogénico a su alrededor el angulado el microlobulado y el espiculado en cuanto a la ecogenicidad recordemos que en eco la comparamos con lo que es la ecogenicidad de la brasa mamaria puede ser anecoico hiperecogénico hipoecoico isoecoico o tener una ecogenicidad heterogénea es decir con áreas más y menos ecogénicas y una ecogenicidad compleja se refiere a aquellas lesiones que tienen algunos sectores líquidos o anecoicos con otros sectores sólidos o hiperocóicos bien en cuanto a los hallazgos acústicos posteriores puede no tener hallazgos acústicos posteriores puede tener refuerzo puede tener sombra acústica posterior o puede tener un patrón mixto típico de los fibroadenomas que tienen grandes calcificaciones bien en cuanto a las calcificaciones en ecografía las dividimos en intranodulares que se encuentran dentro de un nódulo las extranodulares que son las que van a estar digamos como libres en el tejido adiposo o en el tejido fibrolandular y las intraductales hay que tener en cuenta que si se ven de forma nítida por ecografía es el método que vamos a elegir para la biopsia y lo vamos a hacer con dispositivo asistido por vacío de mamotomía y luego de realizar la biopsia confirmamos con una radiografía de que extrajimos la calcificación bien en cuanto a los hallazgos asociados incluimos la distorsión de la arquitectura este concepto comprende tanto las anomalías con lo que sería el patrón ductal por ejemplo en este caso esta lesión es como que está tironeando digamos este conducto y cambia el trayecto también comprende lo que es el engrosamiento o la rectificación de los ligamentos de Cooper y el anillo ecogénico también consideraríamos distorsión de la arquitectura la compresión del tejido adyacente o la obliteración de los planos tisulares en cuanto a los cambios ductales pueden manifestarse así como dilataciones quísticas o también como material intraductal en cuanto a los cambios cutáneos podemos encontrar engrosamiento cutáneo recuerden que el valor límite del grosor cutáneo es de 2 milímetros en toda la mama y de 4 milímetros en la región periareolar la retracción cutánea es otro de los cambios en cuanto a la vascularización la dividimos en ausente interna y anular podemos encontrar como hallazgo asociado edema y la elasticidad que se divide en blanda intermedia y dura la blanda va a estar más asociada a lo que sea lesiones benignas y la elasticidad dura a lesiones malignas de todas formas recordar que tanto el Doppler como la elasticidad no tienen prioridad frente a lo que son las características morfológicas de la lesión cuando queremos distinguir digamos si una lesión es benigna o maligna bien en cuanto a los casos especiales repasamos algunos incluimos los quistes simples que van a ser lesiones benignas los grupos de microquistes que siempre que se encuentren aislados los categorizamos como VIRAT3 en cambio si están asociados otros quistes van a ser categorizados como VIRAT2 quistes complicados o sea que tienen ecos internos son categoría 3 si se encuentran en forma aislada y categoría 2 si están asociados a otros las lesiones que se encuentran en el espesor de la piel generalmente van a ser hallazgos benignos y van a representar o quistes sebáceos o berrudas o pápulas entre otras los cuerpos extraños como los implantes mamarios y la silicona libre o siliconomas que también constituyen hallazgos benignos y RAT2 después tenemos el ganglio intramamario y el ganglio axilar siempre que sea normal va a ser un hallazgo benigno también las alteraciones vasculares incluyen la MAP los pseudoneurismas como en este caso y la enfermedad de Mondor que era la tromboflevitis de las venas superficiales también constituyen hallazgos benignos y RAT2 como las colecciones líquidas post quirúrgicas que pueden manifestarse como una colección unilocular anecoica como en este caso o puede tener algunos taíques van a ser también hallazgos y RAT2 en cuanto a la necrosis grasa es un proceso isquémico complejo que puede generalmente se genera a partir de hematomas o seromas post quirúrgicos o post traumáticos puede tener otras etiologías como la isquemia la hemorragia intraquística o la irritación química y representa como una lesión que va evolucionando en el tiempo por distintas etapas al principio puede manifestarse simplemente como edema después puede generar un quiste simple como en este caso cuando el quiste va reabsorbiendo lo que es el líquido va como concentrando la grasa y se genera después lo que es el quiste oleoso que posteriormente deposita el calcio en la pared y se ve como en esta forma como un quiste con pared calcificada y en la última etapa de la necrosis grasa es una fibrosis como en este caso que el tejido fibroso produce toda esta sombra posterior bien repasamos entonces resonancia y después pasamos a categorías bueno no vamos a repasar todo sino por ahí lo más importante de resto es bastante extenso lo que es el léxico de resonancia así que lo acortamos un poco en cuanto a composición de la mama lo dividimos en tejido adiposo casi en su totalidad fibro fibro glandular disperso fibro glandular heterogeneo y fibro glandular casi en su totalidad en cuanto al realce parenquimatoso de fondo lo dividimos en mínimo leve moderado o marcado y a su vez tenemos que determinar si es simétrico o asimétrico el foco es un punto de realce pequeño que no puede considerarse nódulo y tenemos ciertas características para guiarnos si la lesión corresponde más a algo benigno o algo maligno si es hiperintenso en T2 tiene hilo adiposo cinética persistente y es estable en el tiempo es más probable que sea benigno si no es hiperintenso en T2 no tiene un hilo adiposo tiene cinética de lavado y es nuevo o aumentado es más probable que sea un foco benigno otro concepto es el nódulo que es una lesión ocupante de espacio que tiene contornos convexos y lo que vamos a describir del nódulo en rezo es la forma el margen y el realce en cuanto a la forma puede ser ovalada redondeada o irregular en cuanto a los márgenes puede ser circunscrito y no circunscrito dentro del no circunscrito puede ser irregular que tiene como es como puntiagudo pero no tiene espículas o especulado y el realce puede ser homogéneo heterogéneo anular o con estos tabiques internos hipointensos que eran típicos de una lesión benigna más precisamente del fibra de nódulo recuerda que el realce anular es el que más asociamos a malignidad bien el realce no nodular es un realce que no es ni un foco ni un nódulo sino que es un área de realce que destaca del realce de fondo y la dividimos según la distribución y según el patrón de realce interno según la distribución puede ser focal lineal segmentaria puede ser regional en múltiples regiones o difusa y según el patrón de realce interno puede ser homogéneo heterogéneo en empedrado que eran como en grumos o en racimos de uva y el anular agrupado que era el realce perioduptal bien terminamos con rezo o todo el repaso de todo y pasamos por ahí a lo más importante que son las categorías empezamos con la categoría cero en mammo corresponde a una evaluación incompleta en la que necesitamos o proyecciones adicionales ya sea una magnificación una compresión una lateral o una ecografía o comparar con estudios anteriores a veces también corresponde asignar esta categoría cuando no tenemos disponible un ecógrafo o cuando la paciente no quiere esperar o no puede esperar y la tenemos que citar de nuevo en ecografía pasa más o menos lo mismo es una evaluación incompleta y necesitamos o la mamografía o comparar con estudios anteriores para poder hacer una evaluación completa también cuando no tenemos mamógrafo o la paciente no quiere esperar hacerse el estudio también correspondería categorizar como Virrat 0 en las recomendaciones tenemos que especificar bien cuál es el estudio con el que nosotros necesitamos complementar bien este es un ejemplo en la que vemos una mamografía proyección mediulico lateral cráneo caudal en la que vemos una asimetría focal pero si la paciente cuenta con estudios anteriores y no los trajo en este caso tendríamos que categorizarla al principio como 0 porque en el caso de que los estudios anteriores haya estado igual por lo menos por dos años entonces el Virrat sería un 2 pero si esta lesión no estaba presente en los estudios anteriores la tenemos que considerar como una simetría en desarrollo y sería un Virrat 4 entonces para nosotros es necesario sí o sí comparar con esos estudios previos así que hasta mientras tanto no lo tengamos tenemos que categorizarlas como Virrat 0 Bien ¿Qué cosas no hay que hacer en la categoría 0? Pedir digamos los estudios anteriores tanto mamografía como ecografía son irrelevantes cuando yo encuentro un hallazgo que ya es sospechoso en sí nada por ejemplo en una mamografía encuentro un nódulo especulado con micro de todo no es necesario que yo lo compare con estudios previos porque el hallazgo ya es suficientemente sospechoso como para que yo haga una evaluación completa después en el caso de las mamas densas tampoco se justifica colocar la categoría 0 si yo no encuentro ningún hallazgo lo voy a categorizar como Virrat 1 y en la recomendación sí voy a sugerir el complemento ecográfico tampoco se debería categorizar como un Virrat 0 aquellos hallazgos que requieran una evaluación más profunda con resonancia siempre que una lesión llega a resonancia tiene que estar categorizada con alguna de las categorías de evaluación completa bien en cuanto a la categoría 1 se refiere a un estudio normal o un estudio en el que hallamos hallazgos benignos pero no los describimos en el informe la recomendación es el tamizaje mamográfico o ecográfico habitual y hay una salvedad en cuanto a la recomendación cuando la paciente presenta una lesión palpable que no tiene traducción imaginológica o sea en la mamografía o en la ecografía no encontramos nada lo vamos a categorizar como Virrat 1 pero al tener esta lesión palpable tenemos que recomendar o la consulta quirúrgica o la biopsia si está clínicamente indicado o sea que lo maneja el médico cuando hacer la consulta o la biopsia bueno este es un ejemplo de una mamografía Virrat 1 vemos la proyección medioblicolateral cráneo caudal en la que las mamas son simétricas no encuentro nódulos no encuentro ganglios no encuentro calcificaciones bien categoría 2 por mammo incluye los fibra de nómas calcificados en involución incluye las calcificaciones típicamente benignas recordemos que acá incluíamos las puntiformes y redondeadas siempre que sean difusas y las amorfas y las groseras heterogéneas también difusas y bilaterales incluye cuerpos extraños metálicos implantes las lesiones adiposas estas lesiones adiposas incluyen los amartomas los lipomas la necrosis grasa el quiste oleoso el garactosele y también incluiría el ganglio intramamario después la distorsión de la arquitectura que tenga siempre antecedentes de traumatismo o cirugía o diopsia la simetría global no palpable la simetría estable nódulos circunscritos circunscritos múltiples y bilaterales esto se refiere a por lo menos tres nódulos circunscritos y por lo menos uno en cada mama el tejido mamario accesorio axilar también se considera virrat 2 y aquellos hallazgos que fueron categorizados como virrat 3 probablemente benignos y que demostraron estabilidad la recomendación es el tamizaje mamográfico habitual también algunos ejemplos de categoría 2 en mamografía ganglio intramamario el tejido accesorio axilar este es un ejemplo de un nódulo circunscrito con estas calcificaciones en popcorn típico de un fibroadenoma en involución este es un amartoma es un tumor benigno que tiene tanto tejido glandular como fibroso como adiposo y tiene una cápsula que va a formar en la mamografía el signo de la mama dentro de la mama también se categoriza como virrat 2 entra dentro de lo que son las lesiones adiposas y los implantes mamarios también virrat 2 bien en ecografía incluimos los quistes simples los ganglios linfáticos intramamarios las colecciones líquidas posquirúrgicas los implantes los quistes complicados cuando son múltiples los grupos de microquistes cuando estamos en contexto de otros quistes los probables fibroadenomas que demostraron estabilidad esto se refiere a un nódulo hipocóico circunscrito que tiene orientación paralela y que demostró estar estable por por lo menos dos años accesos y distorsión de la arquitectura posquirúrgica la recomendación es el tamizaje ecográfico habitual algunos ejemplos de virratos por eco quistes simples ganglio intramamario colecciones líquidas posquirúrgicas bien que no deberíamos hacer en la categoría dos si encontramos hallazgos benignos pero no los describimos en el informe en este caso vamos a usar la categoría uno y no deberíamos recomendar resonancia para evaluar en mayor profundidad un hallazgo que es típicamente benigno bien hay ciertos casos en los que hay una discordancia entre la categoría que yo asigno y la recomendación que doy como en el caso de los abscesos los quistes de atención que generan dolor los hematomas la ruptura del implante y los cuerpos extraños en este caso asigno la categoría virratos pero la recomendación es discordante porque debería recomendar o una consulta quirúrgica o la punción aspiración o el drenaje de la lesión que no concuerda con la recomendación que ya sabemos que la categoría 2 le corresponde bien pasamos a categoría 3 la categoría 3 corresponde a hallazgos que son probablemente benignos y tienen un riesgo menor o igual al 2% de representar malignidad mamografía incluye un nódulo sólido circunscrito no calcificado y no palpable asimetría focal no palpable y un grupo solitario de calcificaciones redondeadas o puntiformes la recomendación es el control mamográfico en 6 o 12 meses después esto vamos a ver cómo es el seguimiento en cuanto a este primer ítem el BRATS hace una salvedad de que en el caso de mujeres menores a 40 años nosotros podríamos considerar como categoría 3 a nódulos sólidos circunscritos y no calcificados palpables siempre que la paciente sea menor a 40 años de caso contrario si es mayor a 40 años ya lo deberíamos considerar como sospechoso en el caso que sea palpable bien además si crece en un 20% por lo menos lo categorizamos como BRAT4 o BRAT5 y recomendamos la biopsia bueno algunos ejemplos de categoría 3 por mamo vemos un nódulo ovalado de márgenes circunscritos que no tiene calcificaciones esto sería un BRAT3 un ejemplo de asimetría focal no palpable y las calcificaciones redondeadas o puntiformes agrupadas bien por eco incluye nódulo sólido circunscrito de orientación paralela hipoecóico que no tiene hallazgos acústicos posteriores o tiene un refuerzo mínimo quistes complicados aislados y un grupo de microquistes ejemplos nódulo sólido de orientación paralela que tiene márgenes circunscritos mínimo hallazgo acústico posterior e hipoecóico BRAT3 quiste complicado y grupo de microquistes el seguimiento en la categoría 3 se hace de la siguiente manera bien el primer control es a los seis meses de la misma mama en donde hallamos la lesión si sigue igual la lesión se vuelve a categorizar como BRAT3 el segundo control es a los doce meses del control inicial o a los seis meses del último se vuelve a categorizar como BRAT3 y permanece estable y el último control sería a los 24 meses del inicial de forma bilateral si en este caso también permanece estable ya podemos bajar la categoría a un BRAT2 es opcional hacer un control a los 36 meses sobre todo se va a hacer en el caso de las calcificaciones bien ¿qué no deberíamos hacer en la categoría 3? no es una categoría que podamos usar cuando no estamos seguros de que incluimos la lesión como BRAT2 o BRAT4 sino que tiene indicaciones precisas si una lesión es BRAT3 y ha aumentado de tamaño de extensión esto ya lo nombramos tiene que subimos de categoría tiene que ser BRAT4 o 5 dependiendo de lo que encontremos y hay que biopsiar y tampoco se debería recomendar resonancia magnética para evaluar en mayor profundidad un hallazgo probablemente benigno bien pasamos a la categoría 4 la categoría 4 representa hallazgos sospechosos que tienen un valor predictivo positivo de entre un 2% a menos del 95% y se divide en tres subcategorías la categoría 4A corresponde a un valor predictivo positivo de entre 2 y 10% 4B entre 10 y 50% y 4C 50 al 95% la categoría 4A corresponde a hallazgos de baja presunción de malignidad y incluye nódulos sólidos parcialmente circunscriptos que por eco vemos que tienen características de fibra de nóma el conducto dilatado solitario que ya lo nombramos quiste complicado solitario y palpable posibles accesos y la recomendación es el estudio histológico siempre que no haya contraindicación clínica en cuanto a la categoría 4B corresponde hallazgos de moderada presunción e incluye nódulos sólidos de márgenes indefinidos las calcificaciones redondeadas y puntiformes que sean nuevas de distribución lineal o segmentaria o que estén adyacentes a un tumor conocido y las calcificaciones groseras heterogéneas amorfas y finas pleomorfas que tengan una distribución regional o agrupada la categoría 4C son hallazgos de gran presunción de malignidad incluye un nuevo nódulo sólido irregular indefinido las calcificaciones groseras heterogéneas las amorfas y las finas pleomorfas lineales o segmentarias y las micro calcificaciones lineales finas y lineales finas ramificadas siempre que no tengan una disposición segmentaria otros usos de la categoría 4 son el nódulo sólido quístico o también llamado quiste complejo la linfa de neopatía unilateral sospechosa en ausencia de normalidades en la mama lo que ya venimos viendo que son los hallazgos probablemente benignos o sea categoría B-RAP3 que mostraron un crecimiento de al menos un 20% y también incluye la distorsión de la arquitectura que no tenga antecedentes traumáticos o de cirugía la simetría focal o global palpable la simetría en desarrollo y hallazgos sospechosos que pueden ser secundarios a trauma o a infección en este caso lo que deberíamos hacer es realizar una nueva mamografía al mes para ver si la lesión desapareció o no en el caso que sea secundaria a trauma o infección debería estar o mucho menor o haber desaparecido al mes pero en el caso de que permanezca este hallazgo tendríamos que considerarla también como hallazgo sospechoso y indicar la biopsia bien algunos ejemplos de categoría 4 una mamografía proyección mediolico-lateral cráneo-caudal en la que vemos una asimetría global en este caso si la lesión es palpable sería un B-RAT4 vemos una magnificación en la que vemos un nódulo de márgenes indistintos esto sería una categoría 4B micro clasificaciones sospechosas cuando están en disposición segmentaria sería un 4C y por ecografía un nódulo que es sólido pero que es de márgenes parcialmente circunscrito esto sería un 4A y una lesión sólidoquística esto sería un B-RAT4 ¿Alguna duda hasta acá? No, Ani estoy espectacular bien el B-RAT4 también aclara que cuando nosotros hacemos el barrido ecográfico y detectamos alguna sombra que no la vemos asociada a un nódulo pero que no se modifica cuando comprimimos o cuando cambiamos el ángulo de insonación o el plano en ese caso es como que no logramos descartar que esta sombra corresponda a un nódulo oculto así que en ese caso también deberíamos asignar la categoría 4 bien ya queda poquito la categoría 5 corresponde a hallazgos muy sugerentes de malignidad que tienen un valor predictivo positivo igual o mayor al 95% y solo deberíamos asignar esta categoría cuando encontramos una combinación de hallazgos sospechosos como por ejemplo un nódulo irregular y de márgenes espiculados asociado a microcalcificaciones o engrosamiento cutáneo o retracción cutánea o retracción del pezón o adenopatía axila otra de las ocasiones que podemos asignar esta categoría son nuevas calcificaciones lineales finas y las lineales finas ramificadas que sean de distribución segmental la recomendación en este caso también es el estudio histológico siempre que no haya indicación clínica pero la diferencia con la categoría 4 es que en este caso como tengo tanta presunción de malignidad y la biopsia resulta negativa la considero discordante y estoy obligada a repetirla un ejemplo de categoría 5 por mammo es un nódulo que es irregular de márgenes espiculados que se asocia a engrosamiento cutáneo y que vemos que en la magnificación también tenía micro bien categoría 6 la categoría 6 corresponde a las imágenes obtenidas luego de que realizamos la biopsia y tenemos la confirmación del diagnóstico maligno pero la hacemos antes de la cirugía la resolución digamos quirúrgica completa muchas veces se obtienen estas imágenes en este periodo para comprobar cómo es la respuesta al tratamiento neoyuvante y vamos a asignar la categoría 6 siempre y cuando no se observe otra alteración además del tumor ya conocido la recomendación en la categoría 6 es la resección quirúrgica si es apropiado según las circunstancias clínicas bien ¿qué no deberíamos hacer en la categoría 6? si luego una exisión quirúrgica con márgenes positivos es decir que yo esperaría encontrar en las imágenes algo de tumor remanente si no observo alguna otra alteración más que la cicatriz posquirúrgica debería asignar la categoría 2 porque lo que encuentro es un hallazgo benigno que es solamente la cicatriz pero tengo que aclarar en el comentario que hay una discordancia si bien los márgenes fueron positivos y yo esperaría encontrar algo de tumor remanente no lo estoy viendo entonces asigno la categoría 2 con el comentario tampoco se asignaría la categoría 6 cuando luego de la decisión quirúrgica tengo márgenes negativos en este caso yo no esperaría encontrar remanente del tumor si hallo solamente la cicatriz posquirúrgica voy a usar el B-RAP-2 pero si se observan algunas calcificaciones residuales o calcificaciones sospechosas tengo que asignar la categoría 4 5 porque como los márgenes fueron negativos se supone que ya el tumor que yo conocía ya lo saqué todo entonces si encuentro estos nuevos hallazgos me corresponden asignar esta categoría de sospechosa y hacer una nueva biopción tampoco usaría categoría 6 si encuentro hallazgos sospechosos distintos al tumor ya conocido en 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 ese caso voy a asignar la categoría 4 5 dependiendo de lo que encontré y en el caso de que necesite algún estudio complementario asigno la categoría 0 listo bueno esta es la bibliografía que usé varias imágenes las saqué de esta página que es de la universidad de Washington que está bueno porque tiene varios casos que lo pueden hacer como autoevaluación les dejé el link abajo y bueno nada obviamente del Virats y de esta también este link se los dejé que tiene varios casitos de ecografía de todos no solo de mamá muy buena Ani buenísimo o sea reclaro con los vericuetos a mi me quedó la duda en la que ponías un birra de 4 en la sombra de un módulo me quedó o módulo